Muy bien, Salvador. Y bueno, vámonos inmediatamente a nuestra sección de asesoría inmobiliaria. Ya está listo y preparado el ingeniero Martín García, que tenemos un tema a tratar muy, pero muy interesante. Tiempos de compras. Inge, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Sí, sí. Como siempre, un placer. Efectivamente, el tema de hoy se llama tiempo de compras inmobiliarias. Exactamente. ¿Cómo es esto? A ver. Hoy vemos que realmente ante las circunstancias que se están dando de recesión, estamos ya bajo un periodo en el que hay una falta de liquidez en este momento. Y eso, pues, lógicamente hace que los inmuebles aumenten, bajen el valor del precio. En este caso, vemos que sí está repercutiendo mucho. Y hoy, más que nada porque la economía especulativa está sufriendo de alguna manera reveses. En este caso vemos como las bolsas, el dólar, el petróleo, todo está en este momento bajando. Y eso hace que tengamos esa oportunidad de invertir. Por eso decimos que es tiempo de compras inmobiliarias. ¿Qué sugerimos? Bueno, contratar una opinión de valor. ¿Para qué nos sirve esta opinión de valor? Efectivamente, para saber los valores mínimos, los valores máximos y el valor justo que puede tener una propiedad, para que con base a eso tú puedas hacer una oferta efectiva. Y la opinión de valor va a ser muy importante. No vayas a pedir un avalú. Los avalú salen más caros, salen a tres al millar masiva. Es decir, si un inmueble valiera dos millones de pesos, estamos hablando de seis mil pesos masiva, cuando una opinión de valor te puede estar costando aproximadamente dos mil pesos y te es suficiente para hacer aprovechamiento de oportunidades inmobiliarias. ¿Qué hay que hacer? Bueno, si te interesa, pues lógicamente hay que hacer ofrecimientos formales, con anticipo desde luego, porque si no, de alguna manera no van a tener seriedad tus ofertas, dado que estamos aprovechando una verdadera oportunidad en cuanto al sector inmobiliario se encuentra en este momento. Y por supuesto, hay que aprovechar traspasos y deudas hipotecarias. En este momento hay muchas oportunidades también de mucha gente que ya no puede seguir pagando sus deudas ante el banco y en ese momento es lo indicado para aprovechar todas estas oportunidades que se presentan en el mercado inmobiliario en este momento. Yo creo que sí hay que aprovecharlas porque te llegan, o sea, de veras, unos costos bajísimos totalmente, Inge. Sí, definitivamente. ¿Y usted nos puede orientar? Totalmente. Ahorita nosotros tenemos esa facilidad de poder orientar de acuerdo a cómo está el mercado, de acuerdo a la oferta y demanda, y hoy más que nunca la economía física va a ser más trascendente que la economía especulativa y vamos a tener esa reacción de la misma gente que pretende comprar para que vean que esto puede ser una muy buena oportunidad. Generalmente las personas que saben de esto, pues aseguran que invertir en bienes raíces, en oro y en obras de arte es lo mejor. Y nosotros pues estamos en este sector que es muy importante para hacer una buena inversión. Correcto. Y tenemos asesoría totalmente gratuita con usted, Inge. Totalmente gratuita, solamente basta que digan que es del programa Arriba Corazones y estamos en el 333-147-0808. Arriba Corazones y un feliz fin de semana. Gracias Inge, que le vaya muy bien. Felicidades.